Zed o Kain Es no lo sé Zed y Kain, la botlane, y Lux medio Y Atroxto, Zed o Kain No es no lo sé Zed y Kain No tengo ni idea Ahora pondrán, nada más empezar pondrán Report no sé quién por InstaLog InstaLog, hijo de puto Tiene pinta de que el Kain Habrá InstaLog, seguramente La verdad ahora para comprar Se lo sabe Vale, el salto es La E Con la Q, son las manos locas Hacemos manos locas Vale El equipo no tengo ni idea de cómo funciona El nuestro, ¿quién va a top? Nasus, ¿no? Nasus Y yo no, no, no entiendo su equipo Da igual, no tienes que entender nada Tu mata gente Vale 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 ¿Qué me subo de primeras con este? ¿La Q? No lo sé, porque encima vas a empezar en un campamento que estás tú solo No lo sé Vale Vale No lo sé No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea No tenías que verlo mirando antes, cabrón Vale, supongo que la Q Se han generado súbditos No es tan, no es tan hace caro, ¿sabes? La Q es la Q La Q es la Q Porque la E No creo No creo No sé Caile Pa' que me vaya Jajá Jajá Tendo, 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 tendo Ayudar fuerte Creo que van a matar esto, eh Creo que debería haberme subido la E Oye, las monedas, tengo que pasar por encima para cogerlas Si acercarte lo máximo posible ¡Cáile! Ahora me las pegó El rojo, yo creo que el rojo me mata antes de que yo le mate a él Voy a hacerme los... Voy a hacerme el rojo más Bueno, puede que me mate, eh Para tonterías, eh Muero, 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 muero Muero Ay, no me tengo que ir las pelotas Muero, 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 muero En la puta, tío Mira, ¿cómo juega este campeón? Me tiene nada de daño, tío ¿Cómo estás haciendo mal, Javier? Está claro ¿Puedo llevar runas equivocadas o maestrías o...? No, no, no lo sé Con las dos cosas Pero yo vuelvo a mi rojo, con la calma Y allá abajo deberíais destrozar, ¿no? No vayáis, no vayáis a por él, no vayáis a por él, que tiene la pasiva Es... O sea... No sé, tío O sea, tiene la pasiva y va a por él Vuelve a matar a este, eh Pero escúchame, cuánto quita el rojo Me mata Es un puto Ay mía, chaval No sé qué hacer, eh Eres un noob Eres un noob Totalmente Tienes que cogerlas Es lo que iba a decir Cuando yo coge las cosas de las que te recuperan Y pegarle a los bichos entre ellos Haz que se viesen Madre mía, mía Tío La Caile Esta es una flama que flipas Estás todo el rato viviéndole Bebete una poción, va No sé qué es Vale ¿Cómo hago para juntar dos... Dos brazos o sea? Dos bichos Pues con una Q y la otra Q gané otro bicho O sea, es QQ Creo que sí No sé, no lo he leído No, no lo he leído otra vez Vale, pero definitivamente me tenía que subir la E Y la E hace bastante daño La E sin salto Si Si Vale, si es Q Y luego Q otra vez Si Vale, si es Q Vaya, ya lo entiendo El primer ataque O sea, la primera Q Es un... El brazo ¿Qué? ¿Qué haces? He liado a este ¿Qué haces? No sé si lo haces Que haces La voy a practicar. Oh, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Voy a practicar. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, Roberto, lo tengo. Madre, el Darsos va fuerte en lo siguiente, eh. Cain está muerto. Iba a ir a por Cain, pero... ...pero... ...el Darsos va fuerte en lo siguiente, eh. Cain está muerto. Tengo que meter las bombs. Tengo que meter las bombs. Vaya, chaval. Aquí está haciendo counter jungle, eh. ¿Dónde...? ¿Quién me ha visto y quién me ve? Joder, el Cain, tío, ese es lo que mete, eh. Dios, no llego, no llego. Record My Ebula Madre mía, pues me revienta Que buena, que buena Fuck you, tag, ¿sabes? Que bueno Yo finalizo Me dicen estos dos meten mi A ver, a ver Uy, que bien, está malo Ah, baiteando Bueno Estos meten muchísimo Madre mía ¿Qué quiere decir Doom? Tonto ¿Tonto? Pues te muteo y no te escucho más Ya está, muteada Te va a ayudar tu puta madre Pues vente a todos Porque en todos Me hago la azul y vuelvo a la azul Voy a mutearme hasta Hasta las notificaciones Que pesada, tío Se está pulsando ¿Qué quiere hacer? ¿Estaba? ¿Sigue hablando? Tonto, por bocazas Es que ahora Ojalá te maten No, a mí me la suda, eh Que la maten No, normal Vale, Roberto, me quedo aquí Cuando vengan a por ellos No puseis mucho No puseis demasiado Ahí está Lux Voy a por ella, eh Madre mía, pues no seré yo el puto amo de los banqueos Ch, y el estompe de la comida y qué ¿Eh? Y el estompe que se ha comido ahí también Muy buena Molto bon, ¿no? Creo que la W2 no hace daño, tío La W2 solo hace daño a los campeones Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, eh Llego, 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 llego No, no, no asimilo que puedo estamparlo contra dos minios No, y la ulti la he tirado mal O sea, he tirado la primera ulti sin tener ni idea de cómo se tira Porque quería acercarlo a la torre, pero no sé cómo Lo mantienes, tío Lo mantienes, tío Lo mantienes, tío Me de hecho es el pago este año Madre tío, pobre Aparece ahí de la nada A ver si me voy a ver más torrelazos Te he dañado muy atrás Y bueno, aquí se está A ver si no 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 No hay ni A ver si no A ver si no No hay ni No hay ni A ver si no ¿Qué haces hacia arriba de un teleport ahí? Ay Dios mio Le voy a dar una luz Me envuelvo. Me ha flasheado. Me ha maquillado el ultimo. He intentado el KS pero no he podido. Vale, ¿hacemos dragón o que? No soy tan flojero. Deberíamos pusirlos un poco. A un 4. Aunque igual no, yo voy a pusirlos en un momento. Vamos. Esta es la otra foto. Nada, fuera, fuera. Y ahora... No, el Nasus está reventando. El Nasus cuando vengaba a ser una risa esa. No, creo que no hay una risa. No, creo que no hay una risa. Están volados, loco. No, no, no. No. no no hay que defender esto voy 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 para abajo no, no sigue esta tira de ator no voy ya para abajo Nasus que siga ahí si Nasus siga ahí le va a ganar la partida ¿cuantas cargas lleva? no se pero esta reventada, ya no es la carga es que lleva a 20 y 49 tío me gusta, ya he tirado una ulti bien vaya a por caína, a por caína lo pillo, lo pillo, lo pillo jodido puta tío se empieza a correr por ahí tío vamos a por lux tío madre mía uuh ha llevado una bolilla claro, le tiré una Por eso yo he pasado ese día, ¿no? Que hay un attack, ¿eh? Ya, 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 lo he visto Uff... No me he llevado ni eso Me he quedado un toque estaba Oh, 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 oh Voy a ver si está su rojo y los miteo Que no está Es mitea, lo he dicho, ¿eh? ¡Hala, tío! Me han llevado todos, cabrón Menos el grande Ya tengo un moreno He llevado todo ¿Qué me hago, reducción de enfriamiento o vida? Reducción de enfriamiento Pero... ¡Oh! ¡Dios, dos y uno! ¡Adiós! Voy, compañero, voy No, 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 no No, 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 no No ¡Uaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me mata esta mierda, ¿eh? ¡No! ¡No me pongas en el escudo, gilipollas! Lo que quiere es morirme Me ponen el escudo en la ley, ¿me entiendes? ¿Te confundió? ¡Qué miedo! Aquí en C2 Un Nasun, ¿sabes? ¡No, Nasun! ¡Ya llegará la ley! No sé, ahora lo que salta esto no es normal, ¿eh? No sé si es que no te quiera No sé si es que no te quiera Me dice que esto le hago unos santos No sé si no lo pueden ser ¿Qué pasa? No sé si me había ladado a este tipo No sé si me había ladado a este tipo No sé dónde está la gente Ahí arriba, ¿eh? ¡Tantos arriba! ¡Ahí está ahí! ¡Ven! Ven a mi, compañero. ¡Ven! ¡Es que la bomba no la controla! ¡Mi Moco! ¡Eh! ¡Ehi está ahí alguien! ¡Es que venimos así en el huevo! ¡Es que venimos así en el huevo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Me vida! ¡Me vida! ¡Me vida! ¡Qué aportar! ¡Es que encima, tío, les baiteé un montón! ¡Se ponen a pegarme a mí porque... ¡Me tiraron un cílale! ¡Acabo la finta! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fuera! 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 ¡Ahora que me pillo! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Me lo he se dado encima! ¡Estoy yendo! ¡Burey! ¡Burey! ¡Síganme! ¡Bua, escapada guapa, eh! He contado otras cosas, no, pero... ... al tanto. Es que hay que hacerlo al límite, tío... O sea, ¿ves cómo te van bajando la vida? Y tienes que... Nassus, no me estoy yendo bien conmigo Esto está el motivo. Bueno, acabamos Tengo el salto a máximo rango, tío. O sea, y si aprieto el espacio, no lo veo Cáil, Cáil, ven aquí. Cáil Cáil Nassus, este campeón está muy ok Debería ponerme traje Tu equipo ha destruido una torreta. Hombre, es que Atrof cuando se queda por detrás es una puta mierda. Eso sí, como vaya por delante. Ah, Atrof está en la mierda de la vida. Aquí empieza a pegar a 2.50. A ver, Caín, espérate que... Es un minuto. Que son normales, tío. Pasó todo por la torre. Pero había llevado un torre te hace grave. No, así me va a hacer matar. Report Lux. Y caído. Big. Report Lux, BigPitch. Una buena primera partida. Vale, claramente... A Nasus, el honor. ¿Qué coño? Dámelo a mí y yo te lo doy a ti, flipollas. Oh, símbolos cuadrón. Eh, dámelo a mí y te lo doy yo a ti. Es que ya se lo ha dado el tío, lo siento. A la siguiente te la doy. Ah, no te lo doy. No sabe jugar en mi equipo, ¿qué? Hostia, hostia. Qué coño más guapos. ¿Y ahora qué te dan con esto del simbol de guerra? No sé. Consigue 40.000 de oro en partidas PvP emparejadas. Vale, eso es fácil. Vale, consigue 10 asesinatos en partidas PvP. Bien. Vale, va. 10 asesinatos y 25 asistencias. Sí, yo también. Venga, pues su porta de carry y nos lo hacemos ahí a la vez. Eh, ¿qué onda? Una a menos, tío. ¡Me cagoños!